Les voy a contar rápido porque es una anécdota muy breve que tuve. Yo lo conocí por primera vez personalmente en 565, el boliche de La Plata. Yo era el encargado de parte del boliche en esa época, trabajábamos con el Chile, entonces tocaba alma fuerte en vivo, creo que Telonero era Mosh, y en esa época creo que recién estaba, él mató un policía motorizado. Y cuando estaba, bueno, yo estaba, los que más o menos saben cómo es, vos llegás encargado de, en ese momento yo trabajaba de encargado y cuando podía trabajaba de barman porque tenía otro laburo más, entonces yo trabajaba en los boliches, trabajaba en los recitales y trabajaba cuando salía boliche. Claro, entonces vos tenés que hacer antes el inventario, tenés que cerrar el inventario y se cierra la bodega donde tenemos todo el alcohol. Llega Ricardo, a todo esto un amigo que sabía, un pibe del barrio, sabía que iba a tocar alma fuerte y que yo tenía que trabajar esa noche, yo pedí de trabajar también y llegar temprano para poder conocerlos y me quedo hablando con el Tano Marcello. Termino de hablar con el Tano, me quedo hablando con Bim Valencia, que me explicó que él mismo había hecho los tones de su batería, los tones son amigos los diferentes bombos de diferentes tamaños, por hacerlo de manera burda, los tones los había hecho él de acero porque el tipo sabía mucho de metalurgia. Entonces, en un momento digo, bueno, estoy en la barra laburando, qué sé yo, preparando todo para la noche haciendo, estaba por hacer el inventario y viene Ricardo, se sienta en la barra. Cuando se sienta, me dice, querido, discúlpame, ¿cómo te llamás? Jerónimo, yo cagado, porque era mi ídolo, o sea, yo estaba cagado. Jerónimo, ¿me podés traer una botella de whisky? Entonces yo ahora le digo, mirá Ricardo, la realidad es que no tengo la llave de la bodega hasta que no venga el dueño del boliche, a mí no me abren. Yo cuando me abran tengo que hacer el inventario. No saben cómo se puso. No puede ser, que yo ya había dicho. Y el tipo empezó y estaba sacado. Yo dije, uh, lo único que falta. Encima me habían dicho ya que era medio especial, que si le caías bien. Bueno, cuestión que, pare, estoy baneando gente, ahí, pum, permaban. Cuestión que, yo le digo, esperá un momento, Ricardo, porque no tengo la llave. El tipo se puso como loco. Bueno, en un momento viene el encargado y claro, cuando viene el encargado, lo empezó a putear al encargado. No puede ser, yo te había dicho, son todos boludos acá, que no sé qué. Yo obviamente, yo lo admiro. El tipo, puteá lo que quieras, Ricardo. Entonces, dice, no, te pido disculpas. Bueno, esperá, porque el encargado, o sea, el dueño de todo eso, no sabía quién era Ricardo Iorio. ¿Entendés? Por eso no me quería abrir la bodega. Porque le digo, está Ricardo Iorio. Entonces, el cantante más fuerte del tipo le chupaba tres pelotas. Un bolichero, no le importaba. El tipo lo alquilaba para hacer recital y lo tenía tercerizado. Entonces, no sabía nada de las bandas. Yo dije, uh. Entonces, digo, que no se ponga a discutir porque este lo va a embocar. Bueno, cuando le abro la bodega, qué sé yo, saco la botella de whisky. Le digo, disculpame, Ricardo, te sirvo. Y ahí me empezó a tratar distinto. Me decía, jero, querido, sí, hermano, no sé qué. Entonces, le digo, pero no, no, dejame la botella. No le discutí nada. Agarré, le dejé la botella, le preparé una ferperita con hielo. Y el tipo me dice, no, no, no tomo con hielo. Bueno, pude charlar dos palabras. Le digo, lo único que te voy a pedir, Ricardo, si me podés firmar la remera que tengo. Yo tengo la remera, la tengo guardada. De hecho, hoy le iba a escribir a mi hija para que me la dé. Le digo, ¿me podés firmar una remera, le digo, y una guitarra? Tipo, yo estaba tranquilo, con el whisky estaba tranquilo. Me firmó la guitarra, que no era para mí, era para este amigo mío. Y me firmó la remera de Alma Fuerte, que la tengo guardada. Que, de hecho, la usé y cuando vi que se empezó a borrar la firma, la guardé como estaba. No me pude sacar fotos, amigo. En esa época, les hablo, 2006, 2007. Los celulares no tenían la cámara que tienen ahora. Y yo creo que no tenía celular con cámara, no tenía plata para eso. En esa época, tener un celular con cámara era muy zarpado. Yo tenía 17 años, 18. No podía, no me daba el bolsillo para eso. Entonces sí, me firmó una remera de Alma Fuerte histórica que tengo guardada. No, qué blue label. No, no, ni Chivas era. Yo no me acuerdo qué whisky era. Pero en ese lugar, lo mejor que servíamos era Bat69, creo. Imagínense. No, no, no. Ricardo es la figura más importante que tuvo el metal argentino. Exacto. Muchos lo conocen por la entrevista bendita porque salieron un montón de memes. Porque Ricardo era un tipo muy polémico. Pero fue el que marcó varias generaciones. No quiero decir una generación porque en realidad estaría mintiendo. La música de Ricardo me salvó la vida. Es que Lucho, a mí me dolió muchísimo. Y la verdad les voy a decir, la apuesta nunca pensé que me iba a doler así que se vaya un músico. Pero cuando tu vida está marcada por un músico como me pasó a mí con Alma Fuerte y con Hermética. Ustedes piensen que Ricardo fundó B8, después formó Hermética, por último Alma Fuerte. Era el único tipo, bueno, no quiero decir el único porque sería injusto también. Me gustaría, a ver, él estaba muy peleado con O'Connor, ¿no? Pero eran muy pocos hicieron algo por el metal argentino. Y Ricardo fue el que siempre creyó en ese género y le fue dando siempre para adelante con sus diferentes proyectos. Al punto de que las letras de Alma Fuerte, amigos, las letras de Alma Fuerte atravesaron generaciones e historias. Ricardo le cantaba al trabajador argentino, le cantaba a los pibes que laburábamos de cualquier cosa como era el pibe tigre. Ricardo, el tipo que te enseñaba a través de una letra como C vos, explicándote, te la tenés que bancar, flaco. Y tenés que morir con tus ideales y con tus principios. Él, que era muy polémico para algunos y que es cierto, tenía cosas polémicas. La verdad que Ricardo en un montón de letras enseñaba un montón de cosas. Patria al hombro, no sé, amanecer en Open Doors. Sé que hay temas que algunos muchos no lo conocen, pero Ricardo aportó muchísimo para la música nacional. Para mí es de los históricos como Charlie, ¿no? Y lo increíble es que murió con 61 años. Memorias de Siglos, Soy de la Esquina, no sé, boludo, tengo mil, mil temas. Homenaje, El Visitante. El Visitante es un tema que le hace a los combatientes, a los excombatientes de Malvinas que no tiene ningún tipo de sentido. Explicando el estrés postraumático que vivían los veteranos, los suicidios después de la guerra. Olvídalo y volverá por más, que era un tema dedicado a los políticos. Cuando hizo víctimas del vaciamiento, el disco completo. Me dolió muchísimo porque yo muchas cosas con Ricardo no estaba de acuerdo a nivel ideológico. Pero es imposible no respetarlo porque el tipo moría en la suya, eso es lo que yo dije. El tipo moría en la suya. Y hoy hablé con mi hermano y con mis amigos del barrio y era como si se hubiera muerto un amigo. Se lo juro. Sí, sí, lloré, se me cayeron un par de lágrimas. Porque, amigos, ustedes tienen que entender, yo justo hoy le mandé a Splinter una foto de cuando trabajaba de mozo. Que me la pasaron y me decían, ¿te acordás cuando ibas a laburar y siempre me mandabas el tema este? Esta es una de las fotos que... Esto era cuando nosotros teníamos la bandita de punk en el barrio. Almafuerte era como nuestra banda que todos estábamos de acuerdo. O sea, todos teníamos muchos gustos musicales diversos, pero todos confluíamos en Almafuerte. Algunos éramos más punk rock, otros eran más metal, otros... Pero todos confluíamos con que Almafuerte era una banda de la puta madre. Y en esta época... Miren, se van a cagar de risa por la foto, ¿no? En esta época, cuando trabajaba de mozo, yo me iba escuchando siempre un disco de Almafuerte. Miren esas fotos, se cagan de risa. Y qué edad tenía ahí... Yo creo que ahí tenía 17. Sí, todavía estaba en el colegio. La muestro vuelta. Y cuando iba... Yo tenía una bicicleta playera y me iba escuchando siempre un disco de Almafuerte. A fondo blanco, del entorno, intimando... No sé, y siempre elegía uno. O hermética, víctima de vaciamiento, ácido argentino. A mí me dolió muchísimo la muerte de Ricardo. Y muchos recitales que fui a ver. De hecho, hay uno que recuerdo mucho, que casi me fracturó una pierna en obras. Los que más o menos son metaleros de esa época o pudieron ir a ver Almafuerte, recordarán que Almafuerte hubo un año que cuando vos comprabas la entrada para ir a verlo en obras, te regalaban una sidra de Almafuerte. Que era una sidra de plástico. Te daban la botella de plástico con la etiqueta de Almafuerte y eso te venía con la entrada. Cuestión que me vinieron mil recuerdos, hablamos con mis amigos y nada. Sentimos que se murió una parte de nuestra adolescencia, que se murió una parte de nuestra historia. Eso fue lo doloroso y por eso yo este stream se lo vamos a dedicar a Ricardo. Vamos a ver casi lo más lindo de sus entrevistas. Podemos ver, sí, vamos a ver las entrevistas, vamos a ver las divertidas, las que hizo más en serio. Que en realidad siempre tenía algo que decir, una persona anti-kisnerista peronista a muerte. Y que, bueno, pueden decir mil cosas de él, pero la realidad es que él era uno y era original y era auténtico. Por lo cual para mí lo hace más respetable. La estación de poder. Con Yayo hizo una gran entrevista, con Beto Cacela dos veces. Y la que hizo con cuño, la que hizo con cuño. Pero hay, imagínense que de cada letra de arma fuerte nos podemos caer con una frase. Como por ejemplo cuando... Por eso perdí amigos y me gané el desprecio de los muchos jodidos que hay en mi suelo. Prefiero a José Larralde que al Che Guevara. Nada, tiene mil frases en mil temas. Después, ¿cómo se llamaba este tema? De uno de los primeros, ¿no? De Mundo Guanaco. Por nacer. Lo que me sorprendió de la muerte de Ricardo, y esto es algo que me sorprendió y que es increíble, ¿no? Hubo gente que salió a bancarlo post-mortem. Y cuando el tipo estaba vivo no lo valoraron. Y nos faltó música, nos faltó música. Ya no le daba la voz con 61 años, ya no podía cantar. Ricardo llevó una vida complicada. Eligió, la eligió. Y lo que banco mucho del tipo es que el tipo vivió como quiso y murió como quiso. En el medio del campo, alejado de toda la tecnología, como decía él, y de todas las distracciones. En su ley, un tipo del metal, un tipo que murió en la suya, amigo. Triunfo, por ejemplo. Demaso, triunfo. Falleció de un ataque al corazón, amigo. Bien antiperonista. Vamos, Ricardo. Te voy a banear solamente por decir que Ricardo era antiperonista. Ahí ven gente que no conocía nada de Ricardo Iorio.